El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, versículos 21 a 27 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías y nada las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos Los vientos rompieron contra la casa que se derrumbó Y su ruina fue muy grande Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias Señor por decirnos que no basta decir Señor, Señor Es decir que no basta entonces cantar y decir ven Señor Que no basta tener unos villancicos y cantar Y que no basta muchas otras cosas Sino que lo que hay que hacer es edificar la casa de la vida La casa de la fe Es entonces edificar nuestra vida sobre roca No sobre arena No sobre cosas que hoy son y mañana desaparecen No sobre cosas que realmente no tienen un valor supremo Sino edificar nuestra vida sobre ti, Señor Jesús Que los cimientos estén en ti En tu palabra En tu iglesia En las virtudes teologales y morales En el catecismo En tus enseñanzas, Señor Y que te sigamos de verdad Y que nuestra vida esté sólida En la verdad que tú enseñas y nos traes Hoy en muchas partes del mundo Es corriente tener la noche de la iluminación O la noche de las velitas Que precisamente quieren ya como alumbrar un poco más el tiempo de Adviento En la fiesta de María Inmaculada En su vigilia Ojalá que esta bella costumbre no se pierda Y sobre todo Hoy que cada velita sea una plegaria por la paz Por la paz del mundo Están muriendo mucha gente Y mucha gente inocente Y niños A través de estas crueles guerras Oremos al Señor Supliquémosle Pero queriendo edificar Una casa que sea su reino Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén